Una derrota dura, teníamos una cancha difícil, un rival que juega mucho a la segunda pelota y un partido muy trabado. Sí, creo que por momento nos ganaron las segundas pelotas y de ahí nos generaron o nos llegaron a complicar un poco, pero creo que en el trámite como llegó el segundo tiempo merecimos llegar al empate. Sí, sí, obvio, queríamos llevarnos algo de acá y lo fuimos a buscar hasta el último minuto, lamentablemente no se pudo, así que ahora voy a seguir trabajando y ya pensando en excursio el próximo fin de semana. Creo que tranquilizarnos un poco en los últimos metros, por ahí las ganas de llevarlo, de meterlo, nos llevaba a seguir al mismo ritmo en los últimos metros y no pudimos terminar bien en algunas jugadas. Creo que fue penal porque la mano ocupa un espacio, si no le queda a nata creo para irse mano a mano con el arquero. Con mucho dolor, porque si bien ellos creo que tuvieron esa sola chance de gol y la aprovecharon, acá en esta cancha sabemos que los partidos van a ser así durísimos, no estuvimos precisos de mitad de cancha hacia adelante, por ahí cometimos muchos errores donde no podés cometerlo, así que bueno, no queda más que ya pensar en el partido que viene, en el excursio una semana larga y saber que hicimos un mal partido y tratar de advertir eso. Pero no dejan de ser buenos jugadores, hay un buen plantel, es cuestión de convencimiento, hay que tratar de convencernos, de que sabemos jugar, se vio un partido contra italiano donde hicimos muy bien las cosas, generamos chance por todos lados, me ha tocado venir con otro equipo a esta cancha y ha sido lo mismo, a estos partidos acá se hace muy duro, es un 0 a 0, uno el que hace el gol gana, siempre fue igual, así que bueno, hoy lamentablemente no pudimos llegar al arco, no tuvimos prácticamente chance de gol, eso lo tenemos que replantear y tratar de laburar. Hoy era el que la metía y ganaba, es así, no fuimos claros, tal vez no aprovechamos la velocidad que tenemos por afuera y no costó caro, un descuido en el área, dos jugadores, uno solo y cayó la pelota ahí y lamentablemente fue adentro, así que bueno, nada, hay que seguir trabajando, que ahora que pensé en el excursio y esto es de largo todo. La verdad creamos situaciones, creamos situaciones por ahí, cuando te toca venir a jugar de visitante, corres contra grandes cosas como fue que no te cobran un penal que fue terrible y después bueno, que ellos te lleguen una vez y te conviertan en una jugada de pelota parada no tiene sentido, pero hay que seguir trabajando, sigue para seguir mejorando y yo creo que bueno, que cada vez estamos más afianzados y mejor para el próximo partido. Gracias por ganar, porque fue eso lo que pasó, Alem tuvo una situación, la metió, nosotros creo que tuvimos una, apenas empezó el partido con Rodrigo, de cabeza, un tiro sobre el final, o sea, fue un típico partido de la categoría, 0 a 0, a veces hasta feo, feo para la gente que lo viene a ver, pero bueno, nosotros que no jugamos tanto, ellos que se juegan tanto, el que hacía el gol tenía que defenderlo y nada. Sí, a ver, mejoramos, mejoramos, porque en dos partidos hicimos tres puntos y nos hicieron tres goles, en los partidos de ida habíamos hecho uno y nos habían hecho seis goles, así que creo que mejoramos muchísimo en ese sentido, intentamos pararnos de otra manera dentro del campo de juego y eso hizo que le ganáramos a italiano y hoy que no sufriéramos tanto. Sabíamos las características, sabíamos dónde iban a llegar los centros, y sabíamos que el potencial de Alem eran los dos delanteros, lamentablemente lo trabajamos durante toda la semana, pero bueno, es una virtud de ellos, la mayor virtud de ellos es los cabezazos de Bono y Mesa, con los centros de un lado de Serrano y de Luna que enganchaba y la metía, pero bueno, repito, un partido que la metía tenía que defender y nada más.